No es cierto, este temita del maestro Víctor Zapotitla se llama Quise olvidar año 2012, dice Y con su amor Oye Víctor Zapotitla Come a Quise olvidar lo que fue nuestro amor Quise olvidar lo que pasó entre nosotros Pero no puedo, pues cuando lo intento me pongo a llorar Quise olvidar el amor que te di Quise olvidar lo que por ti yo sentí Pero no puedo, pues cuando lo intento me pongo a llorar Quise olvidar lo que fue nuestro amor Quise olvidar tu cara de niña, tus piernas, caricias, tu pecho agitado Quise olvidar, quise olvidar cuando él te besó Quise olvidar, que parado en la esquina lloré como niño en brazos tranquilos Quise olvidar, quise olvidar ¡Cumbia! ¿Te acuerdas? Alto voltaje Ingrata mujer Oye Miqui Lozano ¡Uh! ¡Qué no! ¡Adiósquito! 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 Producciones de Scorpio Quise olvidar lo que fue nuestro amor Quise olvidar lo que pasó entre los dos Pero no puedo, pues cuando lo intento me pongo a llorar Quise olvidar el amor que te di Quise olvidar lo que por ti yo sentí Pero no puedo, pues cuando lo intento me pongo a llorar Quise olvidar lo que fue nuestro amor Quise olvidar tu cara de niña, tus tiendas caricias, tu peso agitado Quise olvidar, quise olvidar cuando él te besó Quise olvidar, que parado en la esquina, lloré como un niño, en brazos tranquilos Quise olvidar ¡Yeah! ¡Oh! 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 Seguido bailando, señoras y señores, seguido bailando Este termita que viene a continuación también lo grabamos en ese mismo disco de la anterior agrupación